Enfrentamos una nueva normalidad, obligados a un confinamiento inesperado, hemos tenido que cuidarnos, adaptarnos y regresar a las pequeñas alegrías de la vida. Por eso en Canal 13, creamos Retados, un reality show diferente a todos los demás, en el que podrás competir por grandes premios sin salir de tu casa. Si eres mayor de edad y estás en Bogotá, Ibagué, Neiva, Tunja, Yopalo, Villavicencio, te invitamos a participar. Buscamos duplas dispuestas a superar divertidos retos caseros y que cumplan con un único requisito, vivir bajo el mismo techo.